¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! Para todos los fans de Miley Cyrus, bueno, esta es una increíble noticia. La cantante está trabajando durísimo en su próximo proyecto y al parecer por lo que nos hemos enterado, hay una gran colaboración en camino. ¿Quieres saber de qué se trata? Entérate de todo aquí en Chicas Cosmo. Es por eso que te presentamos Miley Cyrus y Lady Gaga, ¿trabajando juntas? Así como lo oyes, según se dice, un nuevo álbum de Miley Cyrus está en pleno proceso. Y es que Miley llegó a la ciudad de Nueva York esta semana y está trabajando oficialmente en su nueva música. Ella ha estado grabando en el mismo estudio que usa Lady Gaga, Electric Lady Studios. Y esto nos hace pensar que se podría estar cocinando algo entre estas dos chicas. Miley ha estado grabando tan duro las últimas noches que termina las sesiones casi a las 4 de la mañana. Esta noticia nos alegra increíblemente, pero según se dice, no ha estado sola en el estudio. Y no, no piensen mal, Miley se ha hecho acompañar nada más y nada menos que del productor Mark Rosson, quien también ha trabajado con Lady Gaga. Él fue a su cuenta de Instagram el día 27 de junio y compartió una imagen con Miley Cyrus, revelando que han estado uniendo fuerzas para algo bastante especial. La imagen simplemente decía, ni siquiera sé si esta foto es real o falsa, porque he estado tan ocupado que no sabía quién estaba a mi izquierda o a mi derecha. Todo lo que sé es que la chica de esta imagen me ayudó a escribir una de mis canciones favoritas, la cual se va a estrenar próximamente. Lo que publicó el compositor de 42 años provocó obviamente especulaciones entre los fans, los cuales se están asegurando que podría haber una colaboración entre Miley y Gaga muy pronto. Además, anda circulando la información que asegura que un fan que conoce a Lady Gaga y a Miley Cyrus le preguntó a Miley si habían proyectos juntos entre ellas, a lo que Miley no pudo ni confirmar ni negar nada. ¿Será que con esto nos dijo todo? Lo cierto es que otro fanático acaba de tuitear, Lady Gaga y Miley Cyrus han estado en Electro Lady Studios al mismo tiempo en estos días. ¿Qué harán juntas? Bueno, al parecer esta colaboración está más que confirmada. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Lo cierto es que estamos esperando este nuevo álbum de estudio de Miley Cyrus desde hace ya algún tiempo. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Además, no olvides activar la campanita de notificación para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Mandamos cariñosos saludos a Antonella Laluz. Esto es Guerra Fans, Edali Salhuay M, Andrea Blas manda saludos a su hermano Guillermo, Familia Dipa, Iliana Sofía Piña, Salomea Paricio, Rosario Domínguez, Fado Hernández, Mónica López, Gisela Boni y en especial Alitzi Hernández. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. ¿Estepano Gabbana sigue troleando a Selena Gómez en las redes sociales? Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.